3, 2, 1, limbo Me da el tiempo y yo el tiempo te lo repito Tú sabes que soy el mejor cuando ye pille el micro Eh, te voy a follar in vitro Con el dinero que gane tranquilo hace nada, tu madre invito Y no quiero tirarte, ya te responderé Se me encenderá la bombilla y a ti te apagaré No me tires de libreta que eso yo sé cuando lo haces No te quejes y vamos a llevarnos bien y hacer las paces Vamos a llevarnos bien y hacer las paces Llámame Rafa porque sabes que somos capaces Devoradores como Ávila Tapace O no lo entiendes, brother, que al final es normal que te repases O no lo entiendes, brother, creo que contra mi pierde Seguro que cuando lo hagas lloras y te ofende Si pasa un pitbull te giras para verle Pero si paso yo te giras pa' ponerme verde Ok hermano, si es que eres invisible Ligar con una niña sería increíble Pero sabes que para ligar con que sea gorda El truco es no sonreíble Tienes los dientes que parece Hitler antes de morir Pegándose un tiro antes de hervir Me cago en ti y en tu madre y en su estirpe Josemi cuando lo haces sabes que es increíble Claro que sí, pero a ti te la clavo y te basta Tu llama me curri porque hoy las tiro a canasta Sabes que te gano y que te peto en los orificios Soy ibancano, gracias al sacrificio me llevo tu pasta Sabes lo que te cuento Pris, mejor que no te cases Ni te embarques viernes 13 como tu concierto de chases Pues no lo entiendes esperando a que viniera gente Y te quedaste con cero de repente Pero si es que siempre me tiran de lo mismo al de matarlo El típico que se tira del trap y se irá a bailarlo No me tengo que decir, no puedes negarlo A este tonto sabes que si quiero yo voy a matarlo Porque el ingenio me viene y yo te follo a pelo Sabes que a ti no te voy a dar consuelo Sabes porque sé que mi padre es tu padre y mi padre es tu abuelo Porque al follarme a tu madre tuvo un tirón de gemelos Tuvo un tirón de gemelos pero tú eres un canalla Y después de esto creo que te faltarán agallas Vienes de negro con tu piel en la batalla Pero tienes frita de un gitano que vende fruta en la playa Sabes lo que te cuento Pris, al menos ten respeto Porque si no en el rap yo te meteré el jepeto Pues no sé si lo entiendes, soy un fiera Mi padre fue el jepeto porque en el trap me sobra madera Ya ves que madera y te sobran los delfines Así que te metas droga para que alucines Yo creo que tu vida no tiene ningunos fines Tienes la boca más blanca que 50 tranqui más cines Parece que te han metido de to' Josemi tú sabes que cuando te tiras siempre puedes ser el mejor No me has te olvidado ni una buena, tienes que admitirlo Así que mi mensaje tienes que oírlo Tienes que oírlo pero ciego que no quieres ver Si yo te gano amigo dime quién coño te cree Tú eres un pelele que te da un telele Soy veloj como el ADSL y tú te metes en el SD O no lo ves hermano que juego con tus palabras Entonces en el track yo te la clavo por la cuadra Tú te fodo, mereces tronos bobo Que va, eres como Iniesta, no tendrás balón de oro Balón de oro si eres más feo que él ¿Qué te pasa? Que no puedes le ligar ni por el Badú en tu casa Eres un tonto y también una nenaza Si tienes que ligar con los iconos de Whatsapp No saltes hermano, te reviento Que mi estilo te parte porque yo soy el sargento Que termino yo, que no te quejes dientes de unicornio Pues en mí te folla, ese es el testimonio Que me ganas el romero a Tarrasa Porque en esto del rap solo eres rapper de carcasa Te pareces a López cuando no entras en tu casa Porque no tienes la llave y 16 horas de plaza ¿Sabes lo que te cuento? Tú tan solo eres carnaza Venga hermano, pero dice que es preparado No lo entiendes, brother, que vas fumado de polen Y a ti te quiere el Carrefour para representar la vuelta al polen Ok hermano, si es que te voy a albir Ya está, ya está ¡Tiempo, tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido, ruido! ¡Tres, dos, dos! ¡Joder! ¡Te jodáis! ¡También la base! ¡Sí, tío! ¡Cambia de base, chicos! ¡Era, es tú un tonto! ¡Mira! ¡Romera, libretero! ¡Ven dándole! ¡A los lados! ¡No! ¡Tené un pedi! ¡Sus! 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 ¡Tres, dos, tres vueltas, eh! ¡Tiempo! Mira, en el track solo me cuentas paridas O no sé si lo entiendes, yo te explico la movida Tú vienes de fiera, hay quien roba maletines y carteras Y tú robas réplicas inmerecidas ¿O no le entiendes? ¿Inmerecidas? ¿Tú que quieres una revancha? Josemí, sabes que la batalla siempre te engancha Te has visto la boca, loco, si parece una cancha Y la paleta, Neymar, desmarcándose por la banda ¡Sus! Tú me ganas en la cancha Pero no tienes a bar y yo soy como la avalancha O no lo entiendes, brother, que lo pasa mal Su nariz es por si se agua en el mar Que le pueda enganchar la lancha La lancha, pero si eres un payaso Déjame que si el boli es un juguete esquive tazos Porque no puedes hacer lo que te derribe el bazo Solo eres bueno cuando sueltas un libre tazo ¿Qué hablas de tazo? ¿No entiendes, tío? No es tazo Más bien, estás dormido O no lo entiendes, brother, que te voy a hacer el lío Porque cuando yo mato sabes que sueno frío Tienes que rimar como suena, matao Entonces si yo fuera el Borja y rimotazo Tú te has zarpado José mío, tú sabes que siempre te ha dado Tienes un diente que se va Lo tienes mal acostumbrado Mi diente se va ¿Qué va, parguela? O no sé si lo entiendes Que a mí yo te gano a ti José mío y pierde Me lo da en la nariz El que se va creo que es JUSMI JUSMI Lo estás haciendo aposta Ahora soy yo Romero Siempre invito a Diego Costa Hermano, si me sé de tu contorro ¿Qué pasa? Que cada vez que te la preparas Te doy en la boca un mamporro Dices que hablo así aposta La verdad es que sueno invito Porque mi estilo te mata Entonces yo no invito a Diego Costa Más bien por mi Marte Márquez Me invito a Nolito y Morata Ok hermano, si es que eres la peste ¿Qué quieres? ¿Qué te haga? Que a ti te deteste José mío es el mejor Cuando en la batalla conteste Y tienes la paleta Que parece la espalda De la hermana de Dester Parece la espalda De la hermana de Dester Pero contra mí no puedes Y yo te voy a dar muerte O no lo entiendes, brother Que al final tú puedes Me recuerdas a Hamilton Te la penas en la última curva de Dester Última Dester Ok hermano, si pierdes el partido José mío sabes que siempre te ha vencido Tú a mí no me has herido Tú eres Hamilton Y siempre te vas con el cuello partido Oye, primo Arriba, arriba, arriba Paisano, Paisano 3, 2, 1 Paisano Mira 3, 2 Mira como le diría conmigo ya Vamos ¿Quién ha ganado? Gana José mí Tongo Gana José mío Díaz